Por la blanda arena que lama en el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas sudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios que angustia te acompañó, que dolores viejos cayó tu voz. Para recostarte arrujada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas a Fonsina con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebre el alma y le está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños dormir a Fonsina vestida de mar. Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de corral. Y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado. Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lapa un poco más. Déjame que tu arma no dirija en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas a Fonsina con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebre el alma y le está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños dormir a Fonsina vestida de mar. Te vas a Fonsina con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebre el alma y le está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños dormir a Fonsina vestida de mar. Y te vas hacia allá como en sueños dormir a Fonsina vestida de mar. Y te vas hacia allá como en sueños dormir a Fonsina vestida de mar. Y te vas hacia allá como en ese lugar. Y te vas hacia allá como en sueños dormir a fonsina vestida de mar. Gracias.